Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la Asociación de Diabéticos del Uruguay y a la diputada Silvana Pérez Bonavita por la organización de este evento, que por lo que han dicho distintos panelistas es bastante poco frecuente, bastante inédito y que creemos que es realmente importantísimo el encare que se está haciendo de esta temática tan preocupante para tantos uruguayos. Quiero resaltar la tenacidad y la lucha permanente de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Recuerdo siendo candidato, fueron por mi escritorio con un documento para la firma y lo hicieron con todos los candidatos buscando el compromiso del sistema político para ayudar a las soluciones para la implementación de ese registro que se comienza a implementar en el presente año, para la extensión de la cobertura de las bombas de insulina para aquellos que lo necesitan y para tantas cosas más que son esenciales y son cosas concretas. A mí no me corresponde hablar, y menos todavía después de haber escuchado a tantos especialistas desde el punto de vista médico referente a esta enfermedad. Pero sí es claro que esta enfermedad se la enfrenta en la prevención, se la enfrenta en la detección precoz y luego en el tratamiento. Los tratamientos suelen ser costosos para el paciente, para su familia y para el Estado todo. Por lo tanto, el gran esfuerzo hay que hacerlo en la prevención y en la detección precoz. Con los números que nosotros manejamos sabemos que hay más de 50.000 uruguayos que tienen diabetes y no lo saben. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo tremendo. Y creo que la prevención, cuando sabemos que dos de los elementos fundamentales que derivan en diabetes son los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio, el sedentarismo. Creo que en esos dos puntos hay que hacer una educación masiva de la población a todo nivel. Utilizar los medios de comunicación que se utilizan para tantas campañas, para concientizar a todos los uruguayos de la importancia de cambiar esos hábitos que son negativos, no solo para la diabetes, sino para tantas cosas más. La obesidad nos está ganando a los niños, a los jóvenes, de la mano del sedentarismo de los tiempos modernos. Tenemos que enfrentarla, que enfrentarla con decisión. Y para eso es fundamental esas campañas mediáticas y también esas campañas a nivel de la educación, a todo nivel, en primaria y en secundaria. Creo que desde lo político lo que podemos hacer hoy es comprometernos seriamente como partido, pero más allá del partido, como persona, de que tenemos que ir hacia una prevención efectiva, hacia una educación del pueblo uruguayo en el sentido de que esta enfermedad se puede prevenir, se puede reducir, se puede enfrentar en mucho mejor forma de lo que hoy se hace. Ese compromiso queda entonces claro y una vez más, felicitaciones a todos los que fueron capaces de llevar adelante este evento. Muchas gracias. Gracias, senador. Antes de... Antes de...